bueno mi gente como están dinablog 503 les saluda mi gente chula preciosa en este hermoso momentito que dios nos ha regalado mire ya sacamos los primeros panes sin usted uy miren miren este invento miren que se hizo la madre ni hasta con cejas al vieje pan con barba negra no sé está viejo pero huele rico a queso va si huele bueno vaya vamos a sacar los demás ahorita aquí lo vamos a poner un baile vamos a sacar los demás para ver cómo están como que siento que hay algunos que quedaron muy muy común y la palabra correcta voy a apagar la luz muy gorda miren primero a poquito sólo estamos aquí nosotros estamos estrenando el horno todo dar sabiendo que cualquier cosa que le hacemos lo podemos comer y entonces este un cuchillito más delito vamos a ver ahí está gente que ya vengo voy a dar un cuchillo o vente vaya así quedaron pues se miran deliciosos y están deliciosos se ven bien duro que ahora la hay deliciosos deliciosos que saben ajá y así delicioso que está mire gente en estos son los padres que hemos sacado pero miren el color quieren dicho que logramos de pastelito de piña no habrá estado bueno bien si tenemos que inventar inventemos aquel quedó bien gordo este quedó el primero pero gordo con amor ingrid no gordo gordito gordito rellenito luna jajete miro la madre quiere probar el de ella mira como le jampó el ojo eh es porque hizo el ojo eh el jampado del ojo ahí está voy a comer voy a comer voy a comer comer tuyo yo voy a comer los míos de ajo vamos a ver que tal sabe yo me comí la barba mmm sabe rico sabe bueno como está el hambre ya no si tenemos que hacer esta buena esta de anca el culo de quejo ah no tiene ya ahora vamos a abrir no me invitan para comer no me invitan va ingrid venimos venimos aquí para probar me quieren invitar otra esta del delicioso ya estuvo ya estuvo maurita ya están pan de ajo y pan de queso hecho por harina de pan hecho por nosotros pero es de harina de pan si ni se ha asomado la ingrid ahorita de ajo ese que está comiendo usted no ingredientes harina todo uso para hacer pan ajá harina todo uso para hacer pan y usted le pone una mezcla de ajito 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 tiene queso mira a ver se llame ingrid si por eso que ahí estiró se llame se llame no hombre ingrid poxica mire maurito yo con la bicha me pude inventar porque yo tengo harina todo uso yo creo que el aire se ha dicho ah ojiri ojiri quiere decir que está bien rico que por ejemplo uuuu que bueno mauri voy a comprar una libra del oroco y vamos a hacer así pali croque de 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 lo roco con eso no tan bueno tostadito no están aguados y y es que no ay ay que bonito ay sabe ay se me fue para adentro ajá está bueno que rime acabe comer también va a estar lleno va a decir mire ese lo hice yo amor mio tu mamá no aquí estamos viendo un video pero tu sabes porque te amo y la pica como camin ajá vay por allah mauri come el pan coma pan coma pan coma pan mauri coma pan Ooh mire mire coma pan mauri ay me cayó esto quiere decir que el amor entre por la cocina Uy, por la cocina no. Entra por la panda. ¡Vaya por allá, amor! ¡Vaya por allá, amorito! ¿Tiene los ojitos como le brillan? ¿Quién le va? ¿Qué le va a dar vivo? El pan no, el amor entra por la panza, no por la cocina. Pero nos han quedado buenos, ¿va a avisar? Sí. Los gordos nadie los quiere, mire, ya están abandonados. Espere, se llaman por todo esto. Yo por los quemados. Ajá, están tostaditos. Quemados. Quemados, no nos digas quemados, Mauricio. Un fracacito con los panes quemados. No, 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 no lo cojo. ¿Ah? Ya, ya lo apague. Mira. ¡Ay, no, hombre, mandale otro tuquito ahí! ¿Otra vez los va a salir mejor? Parece pizza chele. Yo le he puesto los de ajo a un lado. Sí. Ajá. Pero el quejo no me gusta. Ah, no es que los de... Ah, jajaja. Ay, sabe. Lo sé con de ajo, Mauricio. No me le digas feo, Ingrid. No, lo de ajo. No, lo de ajo son desde los sequitos. Porque los de ajo solo es una mantequilla de ajo. No tiene, no, no, no tiene nada que le quede ahí. Es como un aceitillo nomás. Y esto que no tengo la brocha para hacerle así, mira. Yo puedo hacer pan de mañana, si quieres, lo hacemos. ¿Me sobró harina bastante? ¿Ah? Este es el pan que iba a hacer hoy. Yo hice quesadilla, ¿no? Ay, no sea pajero, Mauricio. Es quesadilla y eso de... Ay, la paso comprando. No sea mentiroso. ¿Eh? Miraba, es tan bueno. Y se miraban tan pinchitos, babón. Sí. Yo pensaba... Ajá, se miraba así, como que estábamos jugando. Ajá. Pero quedaron buenos, pues, Ingrid. Están buenos. Están buenos. ¿Pagan la prueba para matar la hambre? Sí. Sí. ¿No? Si lo estoy comiendo, es que están buenos. Ajá, sí, porque vos sos bien gustoso. Y si te lo estás comiendo, es porque te han gustado. Sí. Pero lo que sé que te han gustado es que han quedado delgaditos, Mauricio. Me llega. ¿Por qué son delgaditos? Porque son delgaditos, ¿te han gustado? ¿Qué decir? Están delgaditos, ¿sabes tú? Este, Mauricio. Están delgaditos los panes. Sí, está la figura. No, hombre, sí, Mauricio. Le vamos a enfocar allí como en el calzoncillo, ¿ves? ¿Dónde la canción? Vale, vamos. Canción tan fe. Mauricio, te va a comer la bris luna. ¿Va a sentarse? ¿Va a sentarse, niños? Ajá. ¿Cuál es la canción? Está en una cámara allí. Ven y con el céntrico, mi producto y van a dar drink. ¿Y es todo? Esas tres palabras se le puede. Todo. Ajá, vaya gente. Entonces, don Mauri nos dio el aval que estos pancitos están pasables. Rico. Y le vamos a poner panes inventados por Dina y la cipota. ¿Para que la luna los quiera? Ah, por favor. La luna quiere todo usted. No. Ajá, fija que la luna es gustosa. Ajá. Ajá. Uy, luna. Ve por allá, luna. Ve por allá. Ve por allá. Ajá, ajá. Está calentito. Sí, el lomo ahí. Ve por allá. Ve por allá. Vaya, entonces, gente, nosotras, miren, nos inventamos y solo hicimos dos tacitas de harina, Mauricio. Mira, hasta la bolsa, la ve. ¿Y qué le he dicho, pues? No, el horno es calidad, Mauri. El horno es calidad, ya lo desprime. Yo le he dicho yo que haga poquito. Ajá. Hace una pizza derecha chiquita. Ajá. Es que no tengo los ingredientes, no tenía salsa roja. Por luego. Una pizza chiquita que te llevo 40 pizzas. Ajá. Sí, es que cuando uno hace mucho, como que, ay, yo me pongo ansiosa y no sé qué me pasa. Me da todo arruino. Ajá, cuando es bastante. Ajá. Así es de que, miren, nosotras felices y contentas, miren. ¿Aquí? No, ajá, para los vecinos, pues ahí va. No. Hoy no, pues que es la prueba, Mauri. A la próxima. A la próxima le vamos a hacer. Porque miren, es que hoy hicimos cabalitos, dos animalitos eran. Era bien poquito. No era bastante. Miren, se ve como que va a venir la tormenta, pero nada, gente. No, estamos si ya ponen. Todo el tiempo aquí el cantante de los pajaritos. Ajá, el artista. Ahora, don Mauri, le queremos hacer una pregunta. Esa me encanta a mí. ¿El qué? El gran, segundo. Yo nunca he visto eso, Madeline, que comen pan y beben agua. ¿Vos siempre es acostumbrado? Ah, vaya, vaya. Yo iba al pan dulce. Ah, también ha ido. Ah, vaya, vaya. Este, será que usted nos va a preparar el ceviche o no? La próxima semana. La próxima semana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ay, um, jeba? No, 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 no. Lleva ginger, lleva apio, mucho apio, tortadito, mucho apio, mucho apio. No, yo esté oriando el ceviche con pepino. Esto le llama. Aguachile. Pero podría hacerlo por mí, que no es que ama la esposa, pues. tengo dos si es fácil nosotros te vamos a enseñar a creer que sino que está la otra próxima semana que tal a una noche me petate yo no les hace bien se va a venir no me lo puede hartar ahora o nunca don maury por eso hoy hoy vaya gente fuimos un éxito madeline y ingrid choquemos la fuimos un éxito en la en la panadería porque a don maury le gustó miren hasta caceroleando ya va a ser reliquiable cruzamos los deditos así de para que madre le guste algo para que deja y la pata para que nos dé lo que hay me parece el volado vaya pues vaya gente hicimos un pancito inventado en la panadería sin nombre vaya a luz